Ay chiquitita, ya sabes que te quiero preciosa Y arriba Culiacán, Sinaloa, si señor Mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? Solamente Dios del Cielo, me lo quita Mi gusto es, el amarte chiquitita Tope en eso, tope en eso, que al cabo mi gusto es Pero chiquitita, yo te de seguir amando Mi gusto es, pero chiquitita, yo te de seguir los pasos A donde estés, y aunque me den de balazos Tope en eso, tope en eso, que al cabo mi gusto es Ay chiquitita, si te portas bien El domingo te llevo a pasear al kiosco mamita Pero chiquitita, yo te de seguir amando Mi gusto es, pero mamita, yo te de seguir los pasos A donde estés, y aunque me den de balazos Tope en eso, tope en eso, que al cabo mi gusto es